La justicia en este caso no ha actuado en el estado, porque el Ministerio Público no se cae la verdad, en la realidad no se cae. En este caso, Orende es responsable por la muerte de los 17 compatriotas, llegó aquel día 15 de junio, el año 2012, entonces Orende es injusto, no hay injusticia en el estado, no hay investigar realmente en la época de Marina Cueve. En tanto, el asesor jurídico dijo que en todo el proceso, las pruebas y testimonios demostraron la inocencia de los campesinos acusados. Durante estos casi un año, desde el juicio oral, el Ministerio Público no ha podido demostrar a través de pruebas, material como testificar la responsabilidad de los procesados. Se dijo que los campesinos han matado a los policías, sin embargo, nunca aparecieron las balas. Desaparecieron pruebas importantísimas, como por ejemplo las placas radiográficas, también las armas caseras que han incautado, ninguno ha disparado. Y también otros elementos que ellos hablaban en sus alegatos iniciales, pero finalmente no aparecieron como pruebas. La Fiscalía presentará los alegatos finales, luego será la defensa, para ya aguardar la sentencia del tribunal en el caso Curugatú. Curugatú, hasta estas horas continúa los alegatos finales por parte de la Fiscalía. La gente del Ministerio Público, Liliana Alcaraz, mencionó hace minutos que es una falacia y una mentira que supuestamente francotiradores de la Policía Nacional hayan iniciado con los disparos. También mencionó que cinco de los policías fueron asesinados por heridas de disparos con armas múltiples y que el uso ilegítimo de municiones múltiples fue a cargo y por parte de los campesinos. Todos tendrán que llevar y tendrán que ampliar las cárceles, porque no vamos a caber todo el Paraguay adentro. ¿Su nombre, señora? Guillermina Canómico. Bueno, de esta forma están criticando los alegatos finales presentados por la Fiscalía. Fiscalía, Illapú, Fiscalía, Illapú, Fiscalía...